en el segundo paso tenemos lo que el llenado de bolsa para eso vamos a utilizar bolsa de poliotileno de una medida de 6 x 8 centímetros esta bolsa está está diseñada para cultivo de café lo cual tiene unos orificios lo que sirven como de drenaje para que el agua filtre en esta bolsa tenemos tenemos para tener establecido el café de 6 a 8 meses en el llenado de bolsa tenemos que tener en cuenta pues de hacerlo de la manera más correcta que podamos y llenar con la palita como ustedes pueden ver e ir golpeando suavemente suavemente de manera que no que no vayan que vayamos vayamos librando de bolsas de aire para que no tengamos problemas en lo que es el sistema radicular de la planta además de eso para que tenga una mejor estabilidad la bolsa que no se nos vaya a dar vuelta con facilidad además de eso pues que no se nos vaya a encharcar como decimos popularmente de agua ahora vamos a proceder a lo que es el tercer paso algo muy importante primeramente tiene que ser garantizar terreno limpiarlo de maleza limpiar la maleza a nivelar el terreno para hacer el establecimiento de la bolsa para garantizar que no se nos vayan a dar vuelta con facilidad otro elemento y muy importante es usar lo que es la gradilla bueno la gradilla es una herramienta básica que se utiliza para el establecimiento de vivero de café esta gradilla consiste en aprovechar algunas reglas de madera azarrada y se construye con unas dimensiones de 76 centímetros de ancho y este con una separación de 5 centímetros eso es el ancho que tiene que tener cada regla para tener un espacio libre donde se va a colocar la bolsa de 15 centímetros esta gradilla tiene la capacidad de colocar ocho bolsa para construir cuatro filas de bolsa por el largo que sea necesario la importancia de utilizar esta gradilla es este colocar ordenadamente la bolsa y evitar de que al final no haya problema con que se vayan a caer y facilitar que dentro de cada fila en el espacio de separación desde cada bolsa este hacer un relleno con suelo para evitar de que se vaya a caer otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es usar una lienza la cual ésta tenemos que sujetarla de dos estacas de extremo a extremo siempre teniendo en cuenta lo que es la la ubicación con base al ala al giro del sol de en este caso sería de este a oeste tenemos que tener en cuenta la posición de la gradilla la gradilla tiene que ir dirigida por lo que es la alianza o la cabulla como decimos comúnmente ahí procedemos a lo que es el alineado de bolsa estas ya van quedando de con una separación de dos de cinco centímetros de ancho y después de eso las tenemos que sujetar con con tierra para que no se den para que no se vayan a dar vuelta con facilidad en hora buena ya tenemos este alineada nuestra bolsa porque es importante utilizar nuestra gradilla tenemos demasiadas ventajas porque como podemos ver acá tenemos establecido un vivero en el cual no utilizamos esta técnica podemos ver que las plantas están demasiado agrupadas las cuales compiten por luz espacio y aireación porque es importante dejar la distancia entre planta y planta porque podemos realizar el control de maleza sin necesidad de molestar la planta a la par así podemos aplicar también lo que es nuestro nuestros nutrientes que la planta va necesitando en cada ciclo que ella va procesando y también este el control de maleza y todo lo que nosotros necesitamos realizar al igual debemos de dejar una distancia de 50 centímetros entre calle de surco y surco llegamos al momento esperado donde es la siembra de nuestra chapola o plantita de café debemos de ayudarnos de un objeto puntiagudo para así evitar que la planta sufra daño en su raíz debemos de hacer un orificio en el centro de la bolsa para así establecer nuestra plantita de café continuando con el establecimiento de vivero de café procedemos a la selección de una plantita o de plantitas o chapolas técnicamente llamada chapola que son procedentes del germinador que ya se ha cumplido con sus requerimientos técnicos en el manejo lo que tenemos que tomar en cuenta es que sea una chapola con características de follaje muy bueno con un sistema radicular bien desarrollado y este si la raíz pivotante está muy desarrollada pues procedemos a cortarle una parte para evitar de que el sistema radicular a la hora de establecerla que lo que se le llama técnicamente raíz doblada que a la larga va a tener consecuencia de una malnutrición afectación de enfermedades y este con esto garantizamos pues que su sistema radicular cuando vaya desarrollando va a permitir absorber los nutrientes necesarios antes de establecerla pues procedemos a hacer una desinfestación con este un fungicida pues el carbendací un phyton a dosis de 9cc por galón de agua se realiza la mezcla y cada chapola que vayamos a establecer entonces procedemos a introducir el sistema radicular en la mezcla y luego pasamos a el establecimiento es importante tomar en cuenta aquí que a la hora de establecer tratar de apretar de manera cuidadosa el sistema radicular para que ella no tenga muchos problemas por estrés en en el período que ella va a estar iniciando a pegar continuando con la implementación de las técnicas de diferentes técnicas en el manejo de vivero de café ya tenemos establecido el proceso que se hizo establecimiento de chapola entonces se procede a garantizar las condiciones de sombra no para evitar igual afectaciones por enfermedades que sus condiciones de la cantidad de luz solar por decir algo manche hierro antragnosis entonces hay diferentes técnicas de manejo de sombra tenemos la técnica de sombra natural técnicas de sombra muerta que es a través de ramada con una gramínea sobre la ramada la técnica natural es el establecimiento de especies naturales que garanticen la sombra cuando el cultivo en realidad lo necesite si se pudiera establecer incluso especies leguminosas es de mucha utilidad y tenemos la otra técnica de sombra artificial ya venden mallas especiales con una cantidad de penetración de luz solar clavada de 40 a 60 por ciento no en este caso pues aquí ya las condiciones podemos decir están dadas no tenemos establecido musácea no y este otra especies de árboles que van a contribuir a la regulación adecuada de este vivero de café que nos va a garantizar como veniendo obtener una planta de calidad que nos bajen los costos no al hacer un control adecuado de plagas y enfermedades hacer un control adecuado de maleza y los trabajadores al momento de que van a estar realizando sus diferentes actividades pues van a tener condiciones para hacer el proceso bien en todas las actividades que se realizan en el vivero y y y y y y